de este lunes, martes y miércoles es todo lo que le queda a las campañas rumbo a las elecciones del domingo. El presidente López Obrador temprano hizo una petición a los reporteros que van ahí a su conferencia, a su conferencia de lunes a viernes, les pidió esto. Que estos tres días y desde luego el jueves y el viernes no hablemos de cuestiones políticas electorales. En esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo, y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad. Entonces, que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema. Bueno, que del martes queda el miércoles. Veremos. Por cierto, el Tribunal Electoral Federal aprobó un exhorto, un exhorto que se le hace al presidente López Obrador para que ajuste sus mensajes en estos dos días de campañas. Los magistrados de la sala regional especializada le piden que no emita propaganda gubernamental personalizada. Asimismo, le pidieron a la presidencia de la República y al coordinador de comunicación social que retiren el contenido del informe del primer trimestre, el informe de actividades del presidente, que lo retiren de las páginas oficiales del gobierno y de sus redes sociales.